Para poder celebrar y vivir la Navidad, es importante ir a las raíces, al sentido profundo de esta fiesta, de esta fiesta cristiana. Se nos propone reconocer, en primer lugar, la naturaleza como un espléndido libro en el cual Dios nos habla y en el se refleja algo importante de su hermosura y de su bondad. Es la creación, es la creación de toda la realidad humana y ecológica que nos rodea. Pues por eso hay que ir a las raíces. Y es importante que encontremos las raíces de esta fiesta, ya que en el momento de felicitarnos la Navidad, sentimos el gozo de reencontrarnos en las raíces que nos dan la razón de festejarla. No es una inercia ni un toque de emoción, es un acontecimiento histórico que ha dado la vuelta a la historia y la ha reorientado para siempre. Es Jesús, su nacimiento y unas circunstancias que hoy nos lo hacen revivir y del que hacemos memoria viva. Dicen los datos históricos que en aquel momento del nacimiento de Jesús, el mundo entero estaba en paz y que eso tenía que ver con la venida del Mesías anunciado y esperado. Las cuatro semanas que ha durado el Adviento están llenas de este anuncio y de esta espera. Un anuncio y una espera reconvertidos por la fe y la caridad en esperanza. Precisamente de ello se trata. La esperanza está en las raíces, como la fe y la caridad. Por este motivo podemos hacer que nazcan nuevos brotes de este tronco que es firme por la vitalidad de sus raíces. Felicitarnos por el nacimiento de Jesús significa desearnos ser felices por el fundamento que sostiene nuestra existencia y le da una nueva proyección de presente y de futuro. De presente porque todo lo que decimos y hacemos se ha hecho con el ardor, el estilo y la coherencia con que Jesús ha actuado y vivido. Y de futuro, porque este, gracias también a Jesús, ya está asegurado por siempre y lo recibiremos como un don. Navidad tiene estas las raíces y nos invita a confiar, a pensar un presente y un futuro diferente de lo que suelen ser muchas veces nuestras costumbres y tradiciones. Un árbol sin raíces sabemos bien que no se aguanta ni tiene vida. Una casa sin fundamento se destruye. Por eso ir a las raíces de esta fiesta entrañable de la Navidad y felicitarnos es ir a Jesús, encontrarle, escucharle, descubrirle, conocerle, amarle, predicarle, testimoniarle. Ser misionero conlleva también ser discípulo. Cuando nuestra vida se deja iluminar por él, se convierte en luz para los demás. Somos una nueva estrella que le señala e indica dónde está. Nos convertimos entonces en referentes inequívocos de su presencia salvadora. He aquí el momento en el que nuestra vida recibe la savia de sus raíces y se alimentan y beben de toda la tierra, llena de tantas buenas semillas esparcidas por doquier, entre ellas la dignidad infinita que Dios ha sembrado en el corazón humano. Por eso quienes se empeñan en la defensa de la dignidad de las personas, dice el Papa Francisco, pueden encontrar en la fe cristiana los argumentos más profundos para ese compromiso. En estos momentos existen muchos frentes por atender y remediar. Pues hagámoslo. La felicidad que nos deseamos ha de encontrar las raíces de la ternura, del buen trato, de la alegría sincera, del consuelo luminoso, del amor solidario con los que viven la soledad, el sufrimiento, el paro, la falta de habitación y de casa dignas, también la violencia, la enfermedad y la pobreza. La felicidad que nos deseamos también tiene que encontrar las raíces de la alegría del evangelio, este evangelio que llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Tiene que encontrar la paz que hermana personas y pueblos, tiene que encontrar la justicia que tritura muros y barreras y que hace que la cultura de la muerte, de la mediocridad y de la indiferencia den paso a la cultura de la vida, de la del reencuentro amistoso entre las personas con la naturaleza y con Dios. Jesús con su nacimiento ha sido el que lo ha hecho posible y María, su madre, con su sí generoso e incondicional, se ha ofrecido en nuestro nombre a cooperar con el designio de Dios de salvar a la humanidad desde sus propias raíces. Pues agradezcámoslo de todo corazón. Con todo mi afecto os deseo una santa y feliz Navidad y con el gozo de hacer juntos este camino. Gracias.